hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo la película de black adam por fin se estrenaron los cines con su increíble poder de un dios por intimidar a cualquiera y hacerle la vida imposible a los héroes de dc pero no es la primera vez que este villano o antihéroe hace su aparición en las pantallas además de los cómics ya lo hemos visto en otras series animadas o caricaturas fungiendo su papel de villano el día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo 8 apariciones de black adam en otras caricaturas en los años 80 lanzaron la serie animada de chazam llamada la hora del super poder infantil con chazam podíamos verlo a él y a sus compañeros enfrentarse con distintos villanos y entre ellos aparecía también black adam que es considerado el enemigo principal de chazam es así como lucía en aquel entonces batman de brave and the ball fue una serie animada que nos relataba las aventuras del misterioso murciélago con capa nos mostraban muchos cameos de dc comics desde la aparición de la liga de la justicia el enfrentamiento contra otros batman y épicas batallas con todo tipo de villanos claramente no podía faltar el temible black adam que también intentó hacerle la vida imposible a batman superman y chazam el regreso de black adam es una cinta animada protagonizada por ambos héroes y estos dos seres poderosos lucharon codo a codo para derrotar de una vez por todas a black adam a quien parecía no surtirle efecto ningún ataque de superman young justice sigue la vida y aventura de los héroes jóvenes de dc que luchan contra el mal para mantener la paz mundial es como una liga de la justicia joven y cuando nuestros héroes se enfrentan a the joker league que es una liga de villanos entre sus integrantes podemos encontrar a black adam quien es uno de los más poderosos de este equipo justice league action es una serie animada más de la liga de la justicia pero ahora con un toque más infantil y cómico los héroes se enfrentan a cientos de villanos diferentes y black adam aparece en unos cuantos episodios luchando contra chazam y otros de nuestros héroes favoritos en la serie animada de harley queen cuando se reúne con la legión del mal para debatir qué nuevas habilidades y armamentos necesitan para destruir a los héroes y dominar el planeta podemos ver entre los villanos a black adam pero tristemente no tiene mucho que decir en esta reunión lego dc chazam magia y monstruos es una película de lego donde chazam es el protagonista en esta ocasión el pequeño billy es invitado a unirse a la liga de la justicia al principio no está muy convencido pero después de ver que nuestros héroes están en peligro y la amenaza de black adam está frente a sus ojos cambiará de opinión para salvarlos y enfrentarse contra él en robo chicken vemos a black adam junto al gorila grot discutir sobre su trabajo se empiezan a quejar que no tienen ningún día de descanso y que quisieran tener vacaciones para por fin conocer un spring break pobrecitos hasta los villanos necesitan relajarse en la playa no crees estas fueron algunas apariciones de black adam en otras caricaturas si quieres ver más apariciones de otros personajes te invito a dejar tu pulgar arriba y a suscribirte al canal y no 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 no